¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, y ruedo ¿Comprar un vial por 170 ecos? No, no tengo de eso, ¿no? No sé cuán largo es el juego ¿Cómo? Mejorarlo Mejorar el arma Con piedras de sangre Me falta mucho de todo, ¿no? Bienvenido, buen cazador Deja que los ecos te den fuerza, ¿no? Sean tu fuerza Ah, esto es para subir de nivel Vale Aquí ni nada Las calaveras estas me dicen Lo que tengo que hacer, ¿no? Vale Presiona D para Pausar y guardar Ah, vale Presiona C para... Vale Esto es el ataque Y así cargado Y tenemos barra de energía Presiona D para disparar tu pistola Puedes tunear a los enemigos Si les disparas delante de ellos, ¿no? Ah, no Si les disparo Justo antes de que ellos ataquen V para usar un vial de sangre Puedo llevar 20 Eh, darles con la pistola Con ataque cargado Para stunearles Cuando están stuneados Puedes atacarles Con un ataque visceral Vale Se buguea a veces el audio A ver, es un juego Es una demo, ¿vale? Es un prototipo, mejor dicho Lo que me está volviendo un poco loco Ah, gracias Me está volviendo loco la música, gente Me está volviendo loco ¿Esto qué es? Conmode with the dream Ah, para subir de nivel, ¿no? El checkpoint Es una pena que no se puede jugar con mando Ey Tranquilo Crack Vale Joder ¿Qué me ha dado? Para hacer plata, ¿no? Ah, pero ya tenía 20 ¿Cómo es el ataque este cargado? Espérate Cúrate un poco, anda Vale, voy al de sangre Está muy bien, ¿eh? Buah, qué rápido Un checkpoint ¿Cuánto tengo? 96 Me pide 487 Estamos borrachos, ¿o qué? Ahí hay una puerta El rol consume energía Pero es muy poca Por lo que veo Ah, eso es por abajo Joder, la perspectiva Tío, cómo engaña Vale Mira el gordo de TS Sí ¡Eh! Coño ¿Por qué no puedo? Ah, vale Es que los mandos son un poquito confusos Coño Eh, Stunet 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 Toma, en la cara Eh, fragmento de no sé qué Un fragmento no sé cuánto Para fortificar mis armas, ¿no? Ey, pero me he dejado un camino por arriba Creo, ¿eh? Espérate Aquí eres feo Buah, me lo marco, ¿eh? ¿Vuelven a salir los enemigos? Ah, claro Cuando toco la lámpara Vuelven a salir Claro, coño Toqué antes la lámpara Vuelven a salir Ah, cerrado Vale Eh, ¿puedo subir de nivel? Lo que va Van a volver a salir los enemigos Vitalidad Eh, resistencia, ¿no? Fuerza y habilidad Voy a darle fuerza Como un pro Vuelven a salir los enemigos ¿Verdad? Hay bosses, ¿eh? En esta demo Voy a poner el gordete, ¿eh? Se lo va a explicar Ven aquí, crack Ya Es que si le stuneo, ¿sabes? Lo reviento Esto tiene mucho rango Tiene mucho rango, tío Buah, me lo acabo de marcar ¿Este es malo? ¡Coño que sí es malo! Esta es la primera zona Del Bloodborne, ¿verdad? Cúrate, anda Cúrate, que te están reventando Esta es la primera zona Del Bloodborne Porque yo te digo El juego no he jugado Pero he visto algo Y esta me suena Que es la primera La primera fase Puedo ir por ahí ¡Míralo, míralo! Pero ven pa'cá Esto lo explico Ven pa'cá Pero tú Joder, no es fácil, ¿eh? Lo bueno es que me recupero vida Me recupero vida Cuando les mato Eso es bueno Bueno, ¿me queréis dejar De dar la descripción Del ítem Cada vez que la cojo? ¡Collo! Un puto perro Toma ¿Dónde ibas? No sé muy bien Cuando les stuneo Porque no tiene animación Ni nada Vale ¿Vale? ¡Otro fragmento! Tengo muchas almas Espérate Ahí como subo ¿Aquí no puedo entrar? No Vale, solo hay un camino Entonces Mira, aquí puedo saltar Ahí puedo saltar Pues si saltar No hay vuelta atrás ¿Verdad? Aquí no hay nada Otro gordete Son fáciles los gordetes Es muy fácil Porque como Atacan muy lento Se lo explico Rapidísimo Oh, que falso Esto de poder atacarles así Tendrían que corregirlo ¡Venga ya! Vale, por aquí Otro fragmento Podemos fortificar el arma Qué bonito el pixel art del juego Otro fragmento más Pero bueno ¿Cuántos me van a dar? ¡Hostias! Este puente me da mal rollo Espera un momento Luego que puedo seguir ¿What? ¿Pero cuánto camino hay? Momento, eh Que me he dejado cosas Cerrado Joder, esto es largo, eh Hay una cosa aquí Mira Vale, envíad Por aquí había algo Lo de tirarte ¿Me tiro? Voy a tirarme ¿What? Ja Aquí hay un puto chucho Claro El problema De estos juegos 2D Es esto, eh Que puedes trapear fácilmente Tío, está muy completo esto, eh Mira, hay una entrada abajo Ay, esto es el puente, ¿no? Ay, mira Se le iba en el puente Mira, guardate Son fáciles ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ese es el primer bicho, ¿no? Ese es el primer boss No, 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 no Vamos a darlo para el final Vamos a explorarlo todo, tú Tú, hay como una luz a la derecha ¿La veis? A ver si va a ir un camino secreto A ver Quiero explorarlo todo Seguramente me acabe dejando algo, pero Qué paliza me ha dado Vale Joder, qué bien hecho está el mundo, eh Qué bien hecho está el mundo, tío Qué bien lo han hecho No me ha tocado la lámpara todavía, eh Voy a explorar todo primero ¿Qué te crees tú, loco? ¿Se cree Mayweather, el gordo ese? No se abre por este lado Por aquí ya fuimos, ¿verdad? Bueno, dadme cosas diferentes Dadme nuevos objetos Mira que hay un camino Camino secreto, ¿no? ¿Me podré caer? Otro fragmento Uf, me puedo caer, creo, eh Es que tengo ganas de tirarme Por si hay algo, ¿sabes? En plan, hay una zona nueva Tirándote, por ejemplo Joder Que hay segundo piso y todo ¿Y estos qué son? Me muero, me muero, me muero, me muero Me da guarro Bueno Solo me dan viales de sangre Y balas de plata No me dan nada más Espérate que me aniquilan, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No les tuneo, eh No puedo tunearles Me han matado Me han reventado ¿Puedo recuperar mis cosas? Tío Bueno Salga todo el rato El... Esa mierda Aquí veo... Eh Vale, estos sí porque atacan muy lento Estos sí porque atacan súper lento Son dos trozos de basura Era por aquí, ¿verdad? Sí Tú, pero los feos estos Son muy fuertes Vale Vale Tuneado Joder Que sí Que sí Que sí Que ya me lo sé Mierda Vale, aquí fue un de morino Ah, mira, está mi cuerpo ahí Bien Bien No Vale 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 Joder Joder Es que me equivoco Me equivoco de botón, tío Joder Qué galletazo me ha metido Pero, tío Esto es súper Yo pensaba que era una simple demo Tengo un montón de puntos para subir de nivel, eh No me deja subir aquí No me deja Ahí no me deja, eh ¿Y esto dónde lleva? ¿Puedo rodar por la escalera? No te creo Asqueroso ¿Aquí hay alguien? No Voy a matar a la bestia Voy a matar a la bestia clérigo, gente Y luego seguimos explorando Joder, tío Me equivoco de botón Todo el rato Vale Créidme cuando os digo que El control Es que, mira Ataco Ruedo con la espaciadora Eh Disparo con la X Ataco con la C Y con la V me curo ¿Sabes? Es un poco rollete No tengo balas Uy, gracias Parece que me ha escuchado Cuatro mil monedas Tengo, loco ¿Balas? No, hombre, no Dame balas, tío Va, eso lo he explicado ¿Eh? No, no, no Me quito, me estoy equivocando Eh, eh, eh Me ha dado Y no debía haberme dado Hostia, hostias Me muero Tanquea mucho, eh Creo que me tuve que ver Mejor a las armas Va, pero es fácil No sé La voy a matar mañana No, no, no Ay, mira que fácil Te pones al lado contrario Del ataque Listo Te pones al lado contrario Del ataque Y te la smurfeas Vale Vitalidad 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 Un poco de endurance Te pones al lado De Donde ataca Y te la smurfeas Tío Vale, pues seguimos Pues la arguilla La demuestra, eh Espera un momento Tenemos las cloacas Y tenemos otro camino Por aquí, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto! ¿Dónde fue que nos mataron? ¿Fue por aquí? Venga, bobo Venga, bobo Venga, a jugar Es verdad Esto no se abría Era por aquí, ¿no? Por aquí Puedo bajar al agua ¿Cómo voy Al principio Para mejorarme el arma, tío? Nada, tío No consigo stuñar a esos Es más fácil stuñar al boss Que a los tontos estos Estos atacan muy rápido Atacan muy rápido No me da tiempo a stuñarlos Tío, hay como un camino ahí ¿Lo veis? Pero no me deja ir ¿Y esto dónde llevaba? Ah, para abrir la puerta Es verdad ¿Hay nada aquí? ¿Qué es ese ruido, tío? Aquí hay algo Ah, envíale Bueno, haría que hubiera más objetos, ¿eh? Ah, son mis pasos, coño Lo que suena son mis pasos Soy medio gilipollas O gilipollas completo ¿Qué es por aquí? Mira Perfecto Vale, pues puedo ir al Puedo ir al sitio ese O sea, ¿puedo ir al principio? ¿Cómo vuelvo al principio? Para mejorar mi arma Es que no sé cómo volver A ver Tengo un montón de fragmentos de esos Ah, vale Volviendo Hay que volver caminando Vale Sí ¡Oh! Me falta una para el nivel 2 Vale Pero al menos con el nivel 2 Hago mucho más daño Y smurfeo mejor Hostia, es largo, ¿no? La demo esta Se la han currado muchísimo Vale Me los smurfeo mejor Oye ¿No me dejes un camino por aquí? Es que me suena que me he dejado un camino por aquí O todos los caminos llevaban a la bestia clérigo Me los smurfeo, papu ¡Eres bobo! No hay otro camino por aquí, tío Es que me suena, no sé Me ha equivocado Me suena que había otro camino por aquí ¡Coño! 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 Hostia, le he liado a pardísimo ahí, ¿eh? Vale, es smurfeadita, ¿no? Vale, vía el paque Está a tope No hay frame de invulnerabilidad, parece Me gusta el concepto de que si vas un poco a lo loco Como estoy yendo yo Vamos, te cuesan la cara, hostias ¿Sabes? Vale ¿Ves? Por aquí no había... ¿Esto no era otro camino? Mira Esto era otro camino Me sonaba a mí Un puto gato de estos Bueno, gatos Vale Ah, esto debería que arreglarlo, ¿eh? Pero bueno, es una demo, coño Bueno, demo Mira, es el quinto Para mejorarme el arma una vez más Ah Aquí ni nada El ataque cargado no lo uso para nada, tío O sea, esto No lo uso para nada Igual debería usarlo un poco más Amigo Mira dónde está Mira dónde está Vamos Vale, pues todos los caminos llevan a Roma Eso está muy bien Vale, perfecto Es que, claro Os lo dije Que estamos ahí Coño, hay como una ventanilla ahí Desde la que se puede saltar, parece ¿Habrá otro boss? ¡Coño! ¿Puedo buguearlo? ¡Puedo buguearlo! No, venga, venga Va a hacer las cosas bien ¡Coño! ¡Coño! Oye, 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 oye Atacas muy rápido, crack Coño Coño ¡Ee, ee, 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 ee! Calmente, calmente, calmente Seamos amigos, eh Toma, reventado Aprende a jugar, crack Eh, fuerza Vitality Aprende a jugar, crack Buah, que ganitas de jugar a Bloodborne ¿Tú quién eres? Ey, soy Max Esto es el final, pero gracias por jugar Hostia, que guay, tío Juegaso, Max Te lo has marcado, Max Te lo has puto marcado, haz un Kickstarter ya Y cambia el nombre al juego Y te lo marcas, pues claro, habrá problemas de copyright Y todo eso, eh, pero te lo marcas, Max Te lo marcas, crack Bueno, pues nada, gente, esto ha sido Jamtown Espero que lo hayáis disfrutado Tengo unas ganas de jugar Bloodborne después de esto Creo que se anunció, ¿verdad? Para PC No sé si llega para final de año o algo así Nunca lo he jugado, es el único juego de la saga Souls Que no he jugado, tío, le tengo muchas ganas Así que nada, espero que os haya gustado Ya sabéis que estas pequeñas joyas indies las subo de vez en cuando No son juegos comerciales, no se pueden comprar Simplemente los podéis descargar, os dejaré en la descripción Y si os ha gustado, pues es un pedazo de like Que ayuda un montón Y si os gusta, pues traeré más joyitas indies de este estilo, ¿vale? Eh, nos vemos, chao Si, 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 si